¡Suscríbete! Tu papá y tu mamá te crían, tu papá y tu mamá te tienen. ¿Qué pasa si de repente en la vida tu papá y tu mamá tienen un deseo? Que es casarse, o quizás el deseo del papá o de la mamá. Es muy loco porque el conflicto hoy, el conflicto hoy involucra a los hermanos. Van a ver a dos hermanos acá que están decidiendo sobre el presente de sus papás. El presente de sus papás que es caminar juntos y seguir caminando juntos hasta el último día. Hay un hermano hoy que se opone a esta situación de que los padres se casen. Hay un hermano hoy que no quiere saber absolutamente nada con el casamiento. Piensen de vuelta, dos papás, una vida, una historia, dos hijos. La hija quiere que se casen, el hijo no quiere. Y este almacén que están viendo acá, o esta roticería, vamos a decir la roticería, me parece más ameno. Es el lugar donde vos vas y es lo más parecido a la comida de tu casa. Esas cosas que desearía que jamás desaparezcan de un barrio. Ahí están viendo al hijo. Él se llama Fabio. Ahí está la mamá y ahí está el papá. Fabio trabaja todos los días acá, una empresa familiar, una roticería hace muchos años. Ahí está el carácter del padre, ¿no? Como decían, anda a cambiarte, vestir, te hace esto, atender, laburar. Ahora, el papá le quiere cumplir un último deseo a la mamá. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en esta historia de amor. ¿Por qué va a ser una historia de amor? Porque creo que lo que vamos a ver hoy en este mediodía es, sobre todo, entender el ciclo de la vida de la familia. El respeto. Te doy todo y supongo que algún día en la vida, hijo, me des todo a mí también. Y yo quiero que entiendan y que vayan pensando porque va a ser un programa muy especial. Sobre todo que va a estar vinculado con un montón de emociones. Y hasta puedo llegar a entender que haya dos hermanos que estén en conflicto por esto porque están enojados. Y están enojados, creo, desde el amor de lo que entiende cada uno que es lo mejor para sus padres. ¿Cómo te va, Mariela? ¿Cómo estás? A ver, veía recién a tus papás ahí entrando a esta roticería y me da mucho amor. Me da mucho amor primero ver siempre a gente adulta de la mano sabiendo y creyendo que, digo, el amor para toda la vida existe o puede existir. Tantas parejas que duran dos meses, tres meses. Acá los veo, mirá, acá atrás, mirá, mirá esto. Vamos a empezar por algo lindo. ¿Qué son tus viejos? ¿Qué son tus papás? ¿Qué es papá y mamá para vos? Y ellos a mí me dieron todo, me dieron todo. Más allá de que papá laburó toda la vida y que mamá nos crió. Lo ayudó a papá, pero también nos crió. Somos dos hermanos y éramos bastante lieros. ¿Y cuál es el problema, digo, entre ustedes dos? ¿Qué es lo que está pasando con tu hermano? ¿Cuál es el conflicto que te trae acá? El problema es que la verdad me tiene bastante molesta, porque nosotros nos llevamos bien siempre. ¿Tenemos una relación hasta qué? Sí, y hasta que él se opone a que mamá y papá se casen. ¿Pero cómo vas a oponerte a que tu mamá y tu papá se quieran casar? ¿De cuáles son los motivos? Ellos nunca se casaron en todos estos años de convivencia, de estar juntos. Convivieron, pero no se pudieron casar. No se pudieron casar, no le dieron importancia tampoco a eso, porque la prioridad era criar a los hijos, laburar, darnos un futuro digno a nosotros y dejar las festividades, los viajes para más adelante. Son papás de cultura de trabajo, levantarse temprano, acostarse tarde y laburar, laburar para sacar a la familia adelante. Y es una herencia que nos dejaron, hermosa. ¿Y por qué tu hermano se opone a todo esto? ¿Qué es lo que pasa en tu familia? Claro, él se opone porque, bueno, él es el que, cuando papá ya, como están grandes ellos, y mamá está medio mal incluso, por eso me indigna que él se niegue a esto. O sea, es como una sensación de deseo de tu papá. Es un sueño cumplírselo a mamá, es un sueño. Bueno, a ver, yo creo que, digo, Mariela, yo te escucho a vos y digo, qué lindo, porque veo la historia de amor y decir, qué lindo que se casen, que estén juntos. Fabio, ¿cómo estás? ¿Por qué no querés que se casen, digo, tu papá y tu mamá? ¿Por qué pensás que no se tienen que casar? Me parece que pasaron mucho, mucho juntos, mucho tiempo, muchas cosas, como decía Mariela, nos educaron, generaron trabajo, nos ayudaron a estudiar. Ustedes son un tipo agradecido, ok, perfecto. Sí, sí, soy un tipo agradecido. Pero no entiendo el por qué no se tienen que casar. Me parece innecesario en este momento. Pero ¿por qué? Mi papá tiene que ocuparse de mi mamá, la tiene que cuidar. ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿No está bien? Está como apagándose de a poco, no está muy lúcida y necesita ayuda. Y me parece que todo esto lo que haría es alterarla, no suma. O sea, vos decís que en vez de generarle algo lindo a tu mamá, lo que estaría proponiendo tu papá es apagarla más rápido. No sé si apagarla más rápido, pero me parece que mi hermana es como que no está en el día a día, en el negocio. Ah, ¿el negocio lo atendés vos? ¿Laburás vos acá? Yo lo encargo yo, sí. Ok, vos no laburás en el negocio, en la rotilla no laburás. No, no, pero lo queremos vender. ¿Cómo lo quieren vender al negocio? En realidad lo queremos, yo lo quiero vender. ¿Vos querés vender la rotillería para que se puedan casar? O sea, usar esa plata para que se puedan casar. Creo que es la forma más práctica de que ellos ya cumplan sus sueños, sin perder tiempo. A ver, para, vamos a entender algo. Déjame entender algo, déjame entender algo. Ustedes necesitarían vender La roticería de toda la vida Para tener la plata Y para que tu viejo Cumple el sueño O cumplirle el sueño A su mamá A tu mamá O sea a su mujer De casarse Y viajar también Y viajar Y poder viajar ¿Y qué es? En Europa, Italia ¿Y España? Es en Lucca, Tosca Toscana Ah, Toscana, Italia Qué lindo Nunca lo pudieron hacer Con razón O sea, tu papá la llevaría a Italia Sí A recordar el barrio Recién ahora Después de toda una vida De laburo, de sacrificio Se lo merece Se lo merece Qué lindo estar Sí, pero no Qué lindo No, no es todo tan lindo No es todo tan lindo Perdón, ¿por qué no? Porque yo trabajo Con la roticería Yo soy el que se encarga Vivo de eso Tengo mi hijo Que lo crío gracias a la roticería Ella no está nunca Ella está despojada Está de la emoción Ella tiene su vida armada Vos todavía no Tiene su marido Sus cosas Ella no necesita trabajar Ok Y yo necesito el día a día Pero para, desde el lado afectivo Para, dejame analizar esta imagen Me acuerdo Me quedo acá Acá está tu papá Sí Y acá está tu mamá Perfecto Y de fondo la roticería ¿No? Hamburguesa por té Seña, hamburguesa Bueno, veo perfecto Comida rica, rica Todo eso gracias a mí Gracias a... O sea, mi papá fue el que armó la roticería Pero vos la llevaste adelante después Cuando él se empezó a dejar Yo me quedé en la roticería Si se vende la roticería Si se vende la roticería ¿Qué se vende? Y se vende mi vida O sea, te están vendiendo tu vida Se vende la vida de mi padre Y se vende mi vida también Mi futuro se vende Ahora, vos pensás que cumplir el sueño de tu papá De ponerle el casamiento a tu mamá Como está ahora que me decís Que bueno, no está en el mejor estado O no está de la mejor manera a esta edad Es matar la roticería Y es un poco Generar un lío en toda la familia Es matar mi futuro Yo no tengo cómo Me tengo que ir a la calle Ah, por eso se opone No tengo cómo trabajar Es un poco exagerado ¿Pero por qué exagerado? Porque él tenía otras opciones Él se encargó del negocio Bueno, pero nadie lo llegó Sí, bueno, pero yo me encargué Para que vos pudieras estudiar Para que vos pudieras crecer Para que mamá y papá Pudieran estar un poco tranquilos Ah, por mí lo hiciste Lo hiciste por mí A mí me parece Si no, no se encargaba nada A ver, chicos Pero no, no, si tengo corazón Si no, no se me encarga de nadie La roticería Funciona gracias a mí Está bien, pero les dio la vida O sea, le arma tu papá Tu mamá con todo el esfuerzo El laburo, el laburo Historia familiar Pero llegó un momento Que hubo que darle un empuje Pero no es una cuestión afectiva Solamente no venderla Si no es una cuestión económica Es una cuestión económica O sea, para vos es una locura Yo me quedo en la calle Claro, vender toda esta roticería Tener la plata Dársela a tu viejo Para que se pueda en casa Y encima Esa plata usarla Para un viaje a Italia Que no sabemos, digo, tu mamá Y yo no sé Cómo vamos a seguir Cuando ellos vuelven Y yo tampoco tengo trabajo Porque la locura se viene todo abajo, digamos ¿Y qué sigue? ¿Se viene todo abajo O es una exageración? No, para mí él tiene otras opciones Y además, Fabián No tengo otras opciones Sos un desagradecido ¿Por qué un desagradecido? Sí, porque los viejos nos dieron todo Si vos estás ahí Son por los 50 años Que laburaron el negocio Bueno, pero justamente estoy ahí Vos tenías otras opciones Y estás frustrado Te agarrás conmigo Que soy independiente No, no, no No estoy frustrado Sí, pero lo que vos querías hacer No lo podiste hacer Vos pudiste hacer Un segundo, digo Porque también decirle Vos sos un frustrado Es un golpe muy bajo Me parece, ¿no? Silvia, buen día Car, buen día Laura, buen día Buen día ¿Esto es amor? ¿Es interés económico? ¿Está bien que los hijos De repente digan ¿Por qué no ayudar A que los viejos Ahora cumplan su sueño? ¿Qué pasa acá Ante estos dos hermanos? Sí, por supuesto Que todos vamos a votar Por la felicidad De esta pareja Y porque hagan lo mejor Así que todos vamos a estar A favor de tu idea Pero yo quiero decirte Mariela Que vos traés un problema Al show de problemas Y creo Detectar En la persona A la que te enfrentás Que lo que siente Es que no lo considerás Que a vos te importa Cero Lo que le pase Claro O sea, vos sos La más buena De la comarca Él es el peor Porque no es agradecido Con la familia Y además Querés dejarlo en bolas Entonces Creo que si tenés Un problema Y lo traes a este show Vas a tener que reconsiderar Tu manera de negociar Silvia, la hermana O sea, ella Está diciendo Que el hermano Es un egoísta O sea, Mariela dice Fabio es un egoísta ¿Quién es el egoísta acá? Pero perdóname A ver Él solo piensa En lo económico Y se olvida A mamá una locura Con todo esto ¿Por qué una locura? Porque es así Ella se ocupa también De acomodar a papá Los dos piensan Los dos tienen los recuerdos Yo no estoy diciendo Que A ver Ella dice Mi hermano impide Que mis padres sean felices Los padres son felices Tuvieron hijos Tienen nietos Tuvieron su trabajo Y esa es la vida Generaron todo Un casamiento No les va a cambiar la felicidad Ellos ya hicieron su vida No, estás equivocada Ellos ya hicieron su vida Nosotros Yo estoy haciendo la mía Este es mi trabajo Vos ni sabés cómo está mamá y papá Ni siquiera sabés cómo está No vas nunca a visitarlos Y estás obcecado dos horas por día ¿Cuántos años hace que vos no venís a la roticería? Chicos, chicos Páren un poco No, no venís nunca Páren un poco Yo entiendo Yo entiendo que ustedes Están trayendo algo Que viene hace tiempo Y tomar esta decisión No debe ser para nada fácil De verdad que lo entiendo No debe ser para nada fácil Yo no sé si alguien acá Como Mariela Tiene su vida resuelta Y vos no Pero hay una cuestión afectiva También que tiene que ver con los padres ¿De quién es eso? ¿O cómo es eso? Carp, voy con usted un segundito Ahí voy con vos, Laura A ver, ¿qué ve acá, Carp? Está mal Voy a quedar como el abogado del diablo Pero no soy así en este caso Ya fue de los padres Ya está Ya cumplió su ciclo El futuro es el hijo Digo ¿Cómo ya fueron los padres? Y sí, ya está Ya la vivieron ¿Cómo ya? O sea, esto no le va a caer O sea, vender y quemar el negocio No, acá lo importante es el pibe Que está laburando Y que quiere hacer su vida Y que sigue con la tradición familiar Totalmente O sea, también yo no sé Digo, tu mamá ¿Es que es la herramienta que yo tengo? Pero tu mamá se casa ¿Tu mamá se casa? Digo, ¿va a ser consciente de lo que está viviendo? ¿Vos sentís que no? Sí, se va a olvidar a los dos días ¿No? Pero no pasa por ahí No, bueno, pero es un tema No pasa por ahí No, pero es un tema importante No es desalmado No es desalmado No es desalmado Mi mamá se casa Yo te hago esta A ver Mi mamá se casa Mamá y papá se casan Casamiento, fiesta, se van de viaje La toscana, todo romántico Todo muy lindo Hermoso, suena de película ¿Y yo cómo pago la escuela de mi hijo? ¿Cómo hago? ¿Cómo me levanto? Pero mamá, hay que hacer otras opciones Yo no pude estudiar No pude ir a la facultad No pude ir a la facultad No pude ir a la facultad A ver, a ver, a ver Paren, paren, paren Paren un segundo Es muy cómoda la situación de ella Daniela, un segundo, Fabio, un segundo Bajemos un poco Porque si arrancamos con estas pulsaciones hasta ahora Digo, bajen un segundito Por favor, les pido A ver, Laura Yo creo que hay dos visiones de la vida Dos visiones de la vida Muy difícil de conciliar Una visión romántica Una visión que es muy justa Yo creo que los dos quieren a los padres Pero es verdad que vos tenés una dependencia económica Que no hay que negar Así que seguramente va a haber que buscar un camino alternativo Que debe haberlo Yo entiendo, lo tuyo es Vos no necesitas de la economía de la roticería Entonces lo tuyo es Tus papás que viven lo que viven Un viaje de amor que me parece divino Y nadie puede negar nada sobre eso Pero me parece que debe haber más datos Para ir en el medio Sí, claro Ir un poco más al fondo Vamos a preguntar un poco la raíz Ponle que la roticería no existe ¿Vos crees que para tu papá y para tu mamá Casarse es insignificante? ¿O es algo que va a elevar la felicidad Y los va a mejorar a ellos como pareja? Vamos a empezar ahí Porque me parece que la discusión Más allá de la roticería Que entiendo tu laburo Mi papá y mi mamá Ya son personas de setenta y pico de años Para vos no les cambian nada No les va a cambiar la vida Para vos les va a cambiar a tu papá casarse Para mí sí Y hay una pregunta fundamental en todo esto ¿Qué hicimos nosotros por ellos? Yo trabajé Le di una mano a papá ¿Quién estaba en la roticería todos los días? ¿Quién iba a buscar la mercadería? ¿Vos te quisiste hacer cargo para no cumplir con tu vocación? ¿Quién ayudaba con la cocina? ¿Quién hacía todo con papá? Porque vos estabas en la facultad Y después estabas con tus amigas Y ahora estás con tu marido Y no tenés la necesidad de salir a trabajar No tengo la necesidad Yo no pude salir a estudiar Pero sé lo que pasa Sé lo que pasa con ellos Estoy atenta a todo lo que necesitan Y sé de sus sueños inconclusos Si yo no hubiera estado en la roticería Papá no hubiera llegado a ser lo feliz que soy Chicos ¿Por qué no? ¿Por qué no? No podía depender de otra persona Perdón ¿Se están escuchando? ¿Vos querés lo mejor para tus viejos? Obviamente ¿Querés lo mejor para tu papá y para tu mamá? Sí, quiero lo mejor para mi vieja O sea, querés que en la última etapa de su vida Estén lo más feliz posible Lo más ¿Vos querés lo mejor para tu papá? Yo sí Listo ¿Ven que hay un punto de acuerdo? O sea, acá estamos pensando En qué felicidad quiere cada hijo para su padre O para su mamá ¿Pero a costa de quién? Porque ¿saben qué? Esa felicidad para los papás Por lo que estoy entendiendo Tiene que ver con el mundo personal de cada uno Digo Si vos modificás lo que está pasando en tu vida Para ser los más felices Te hunde a vos O sea, tenés un hijo Ellos tienen un neto Pero creo que hunde también a mis papás Y hace mal a tus papás Y sí Porque ¿qué pasa si mañana Vuelven dentro de un mes del viaje Y mis papás se encuentran con que yo estoy sin trabajo? Que se muera Esa mala sangre Y si tu papá va caminando Y dice la roticería Cambia a hacernos un laverrap ¿Qué le pasa a tu viejo? Si va algo así Que la roticería de toda la vida Primero que no va a ser mira de rap Primero No va a ser tuyo No va a ser mío No va a ser de él Pero pará, pará No va a tener que ver con la historia del barrio Déjame ver esto Una cosa es tonta, ¿no? Está la roticería acá No sé, está acá la roticería Un desastre mi dibujo Está la roticería Ahora está funcionando Tu papá va cada tanto Con tu mamá Están acá Se van de viaje Vuelven en casamiento Lo que sea Y de repente ven que la roticería no está acá La van a demoler para hacer un edificio ¿Vos pensás que eso se muere? Mi papá va a estar todo el día Encerrado en la casa Cuidando a mi mamá Se muere ¿Y sí? Se muere ¿Y sí se va a terminar enfermando con mi mamá? Bueno, ¿se dan cuenta? A ver, déjame ver esto Déjame ver a ver qué tenemos acá A ver qué tenemos acá Ahí está la roticería, chicos Mamá Es una locura ¿Qué hermana? ¿Qué te decís? ¿Qué hermana? ¿Qué decís? Mi hermana Quiere vender Está perdida A veces se olvida cosas No, hermana ¿Qué hermana? Claro Se olvida cosas Es duro levantarse a la mañana Sabiendo que ellos Digo, esto es la fuente de ingreso De laburo tuyo Y a la vez digo Hablar con tu mamá Y sabes que tu mamá Cada tanto se conecta Y se desconecta, ¿no? Totalmente A mucha gente le debe pasar eso Y debe ser durísimo Debe ser durísimo Ver como tus papás O cambian O se apagan O se prenden O lo que pase Y mi papá también ¿Qué va a hacer? Va a estar todo el día Encerrado con ella O sea, vos pensás Que tu hermana Le está llenando la cabeza A tu viejo como diciendo Viejo, casate, casate, casate Y no importa qué Porque para mi hermana Va a ser una fiesta Va a ser un casamiento Decirle a la familia A las amigas ¿Eso va a ser para vos? No, no es verdad ¿Cómo no es verdad? No es verdad Y es mucho más que eso Porque si no fuera el sueño de ellos No es el sueño mío Si hubieran casado antes Papá y mamá Si hubieran tenido ese sueño Pero es mucho más que casarse No es solo la libreta Ya tienen hijos Es reunir a la familia Es viajar a su ciudad natal Que no la pudo volver Vendrían, por ejemplo, no sé Amigos de toda la vida Amigos, exactamente Cacho el vecino Que hace 35 años Que no se ve Viste cuando yo empezaba a pensar El casamiento tiene eso Que reúne Uno lo ve como una fiesta Y otro lo ve como También hay cosas que quisiera hacer Y que no puedo Hay cosas que no se pueden Mi viejo quiso tener la roticería Pudo tener la roticería Con un esfuerzo tremendo Quiso tener hijos Tuvo hijos Quiso educar los que trabajen Mi hermana pudo estudiar Pudo profesionalizarse Yo puedo seguir trabajando Para vos tu hermana vive en una nube No tiene percepción Vive su realidad Su realidad que es otra Es un casamiento Es un casamiento Pero hay un lunes Después del casamiento ¿Qué sabías de tribuirles En algo a ellos? A ver Silvia Sí, vos sabés que Quería hacerte notar esto Bien podría ser Que tu hermano Traiga el problema A este lugar Bien podría ser, ¿eh? Que vos estuvieras ahí Y que él dijera Chicos, por favor Ayúdenme a hacerle entender A esta piba Que está loca Que esto no se puede hacer Porque me quedo sin trabajo No le importa a mi hermana Que me quedo sin trabajo Porque su sobrino ¿Qué va a hacer? Va a ser difícil para mí Por supuesto que va a salir adelante Voy a decir Ya vas a salir adelante Pero con esa liviandad Con ese desinterés Eso es muy despectiva, corazón Muy despectiva Y hay una cosa que él piensa Y lo veo absolutamente responsable ¿Qué pasa a la vuelta, querida? ¿Qué pasa a la vuelta? Claro, cuando ese cuento de hadas Vuelve a la realidad Exactamente Ese castillito Se pueden enfermar gravemente ¿Y dónde está la plata? Pero pará, Silvia, pará Pará, pará Déjame pensar un poco Como está pensando Mariela Digo, estaba tratando de entenderla a Fabio Desde también su desesperación Ahora, vos Vos ¿Soñás con En la última etapa de la vida Que tengan un beso Que los haga únicos Un beso que los haga viajar en el tiempo Esa conexión que muchas veces ¿Hasta cuándo va a ser viejo? Y si mañana no te levantás Y si mañana te levantás Y no estás vos Viejito Yo estuve con vos toda la vida Y la luchamos siempre Esas cosas que parecen secundarias Te pasa todo por ahí, ¿no? Sí Y además que nosotros también Que salga de nosotros el dárselo Porque no tienen otra posibilidad Déjame ver esto Déjame ver esto Oh, miren lo que es esto, chicos Pasta, pasta casera Cacepa, ¿cómo va? Está lindo afuera, ¿viste? Está lindo A ver Está lindo Estás probando la salsa Salió bueno, ¿eh? No te podés quejar Salió bueno, no te podés quejar Dice Qué carácter el viejo, ¿eh? Estás probando las patas Está buena la salsa ¿Sabiste? ¿Qué te pareció? Román, no puede ser posible Que sigas haciendo esa porquería Para esto Yo no lo quise decir Pero a ver, pará Pero si está bueno, dale Disfrutala, dale Está no sano, ¿eh? El viejo es increíble Pero es cabrón, ¿no? Sí, es cabrón La salsa no sale como él quiere Y se pone... Pero imagínate que él también Está con mi mamá Aguantando todo el día Estás con la presión Estás con la presión Estás con la presión Viene a distraerse El trabajo no está andando bien Como el país en general Cuesta todo Se hace lo que se puede Se hace mala sangre Dejame conocerlo a tu papá Pará, dejame conocerlo a tu viejo Me parece que es un... Es el protagonista de la historia Más allá de la mamá Me parece que es importante Porque hay que ver Qué le pasa a él Cómo sueña Cómo piensa Lo quiero hacer entrar A Reinaldo Que me parece que va a ser Una situación en la cual Vamos a empezar a conocer todos Lo que pasa con la familia Y desde la familia Vamos a empezar a saber también Por qué se llevan así los hijos ¿Cómo anda maestro? ¿Qué tal? Bien ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto Un placer conocerlo Igualmente, gracias Bueno ¿Cómo anda Reinaldo? ¿Cómo están las cosas? Bien, creo Bien Sí, sí Tratando de... Luchar, ahí sobrevivir Como todo No, no Mi vida fue una lucha Una lucha Una lucha de a dos Este... Con la señora, con la patrona Con mi reina ¿Y cómo anda su reina? Y anda media... Venida menos, pobre Como todo Nos ponemos viejos Y empiezan los achacos Pero usted lo veo bien, ¿eh? Bueno Trato de mantenerme Ahí anda Gracias a Dios Sí, sí, sí Ahora Acá los tengo a los hijos, ¿no? Que están ahí Mis hijos adorados Están ahí Con un temita, Diego, ¿no? Porque yo primero Quiero preguntarle algunas cositas Sí, cómo no Estamos hablando de la rotillería ¿Qué es la rotillería para Reinaldo? ¿Qué es ese lugar? Es mi vida Hace casi 50 años Ahí está, estamos hablando de la rotillería ¿Qué es ese lugar? Hace casi 50 años Que la fui construyendo De a poquito Yo, de a poquito Pero con reina a mi lado O sea, sin reina Ese castillo no hubiese sido No hubiera existido ¿Es un castillo esa rotillería? Es un fuerte Es una fortaleza Es un palacio Es el logro de muchos sueños Ella amasó los primeros fideos Esa fue la que hizo los rellenos De los primeros ravioles Y hoy, bueno Ya llegó el término de nuestra vida No, no, bueno, bueno, bueno De nuestra vida laboral Vamos a preguntarle algo lindo Vamos a preguntarle algo lindo Porque me agarra un hambre a esta hora Reinaldo, me agarra un hambre Tranquilo Si yo voy a la rotillería Sí ¿Qué tengo que sentarme a comer? Me pongo ahí la servilleta en el cuellito Porque yo me mancho, ¿viste? Yo estoy dormido ¿Qué me como? Una milanesa, una pasta ¿Qué me como en la rotillería? De todo ¿Qué es el plato que uno dice? El plato de Reinaldo con reina Es bocato di cardinale Yo lo castigo mucho a mi hijo Lo reto Es exigente Bravo, Tano, ¿eh? Yo soy bien exigente Porque gracias a eso Él cocina como cocinaba yo ¿Cocina bien el nene? Cocina muy bien Pará, pará ¿Te lo había dicho tu viejo esto alguna vez? No, nunca Nunca No Bueno, pero ves Digo, dentro de todas estas historias A veces, desde la exigencia Hay un cajoncito que te guardás Un montón de cosas lindas A veces cuesta decirla Sí, sí No me dijiste que me morfo Como unos ñoquis a la boloñesa Unos ravioles ¿Qué me recuerda? Sorrentinos, ravioles, fettuccini Con un tinto Una focaccia De todo Pará Vamos a volver Dejame entender, digo Cada vez que estás ahí Digo, viajás un poco en el tiempo Porque uno me imagino Cuando llega a cierta edad en la vida Empieza a resumir las cosas que hizo bien Las cosas que hizo mal Estoy conociendo a tus hijos Veo que son dos personas maravillosas Hermosos ¿Estás orgulloso de tus hijos? Muy orgulloso De ella La belleza de mi hija Que llegó a tener lo que tiene También gracias al esfuerzo de ella Gracias a vos Él Él que no me defraudó Aunque yo a veces lo reto Es laburante Es laburante Fabio salió laburante Y él Él me pidió ser parte de la roticería Él quiso ayudarme a dar una mano Cuando yo empecé No a tener problemas Sino a tener menos ganas Uno se cansa Claro Se cansa 50 años Y atender a la gente Con sus humores Con sus quejas Mire maestro La salsa está un poquito abre Y bueno Uno tiene que responder siempre Y los proveedores Que no te llegan a tiempo Los impuestos Ahora Yo quiero Porque me encantó Lo que dijo recién Que sin reina Esto no hubiese sido posible Exacto Yo quiero ver esto A ver que tenemos acá Déjenme ver esto acá A ver que tenemos acá Ahí estaba reina ¿No? Ahí la estamos viendo Mi reina Enseguida estoy contigo ¡Epa! Hay una mona entre ellos dos Que es tremendo ¿No? Mira lo que le más Le lleva la pastita ¡Oh! Mirá ese plato riquísimo Lo que a vos te gusta Lo que a vos te gusta ¡Eh! Disfrutad Es el último de los galanes ¿No? Es que es muy loco Porque Mirá lo que es la vida Reinaldo y Reina Rey y Reina Una Están destinados Están juntos ustedes Estamos destinados ¿Qué es Reina? ¿Qué es Reina para vos? ¿O qué ha sido en tu vida también? Todo 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 Es la compañera La amante La amiga La que hemos trabajado juntos La que hemos criado los hijos Tratando que sea de la Es todo para mí Reinaldo Si yo te digo que mañana Vos te despertás Sí Y la rotillería no está más Sería un día bueno O el peor día de tu vida Sería Uno de los peores días de media Uno de los peores días de tu vida Exacto Reinaldo Si yo Te dijera vos Por ejemplo No sé A esta edad Con lo que ha pasado Tanta agua bajo el puente ¿Qué te queda por cumplir en la vida? Vos decís Che Mirá Hice todo Tuve hijos Porque veo que hay nietos también Sí, sí, sí Ella quiere vender la rotillería Pero, pero, pará, pará Vamos, vamos Pará, pará Vamos a poco Por favor Porque si no Que no lo escoruche ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? No, no Que mi hermana quiere vender la rotillería Pará, pará, pará Dejame ver Vamos a hablar de un sueño Bueno Pero quiero que No, no No, pero sí No, está bien Está bien Dejame un segundo Pero quiero que No, porque no lo puedo decir como un plato frío Pará, pará Pará Vamos, vamos ¿Eh? ¿Qué sueño te quedó pendiente? ¿Qué cosa linda te quedó pendiente? Dos sueños Dos sueños A ver Que involucran a Reina Una a llevarla Por fin A la Toscana De donde es originaria esa Qué lindo Italia Yo soy un lugarcito No te conmueve eso ¿Cómo no? Ah, perdón Pensé que me preguntabas a mí Obvio, sí ¿Y qué más? ¿Y el otro sueño? No se puede vivir Perdón, ¿y el otro sueño? Casarnos por iglesia Casarse Ella, a ver Pregunta, ¿no? Es algo que les quedó pendiente Por el laburo Por el día a día Ella siempre lo quiso Viste que, no sé Hay mujeres que sueñan Estar vestidas La entrada a la iglesia Los hombres también Es todo un cotejo maravilloso Mirá, nunca fue un tema Que fuera hablado No fue un reclamo, digamos No fue un reclamo Ni se charló mucho Pero entre el día a día El trabajo Que una cosa Que los hijos Que los nietos Pasó el tiempo Pasó el tiempo Fue quedando de lado Y digo, bueno, estamos en... Fue quedando de lado Pero no en el olvido No, por supuesto Si no, no estaría pensando Cumplirlo ahora A ver, digo Y por ese sueño Todo Digo, así como estás Esforzado por todo Por ese sueño Das todo 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 lo que me queda ¿Y vos sentís que eso Le va a dar un impulso De vida más a Reina? Digo, la va a hacer La va a hacer conectarse Un poquito más Porque la veía ahí Obviamente charlando Con tu hijo recién Veía, bueno Son las cosas, ¿no? Que van pasando Uno no sabe Mirá, no soy médico Menos psicólogo Pero añorás que sí Pero pienso que Que lo vas a disfrutar Que las guías le pueden hacer bien Por lo menos hacerle bien Tal vez que vas Y para arriesgarse Y tomar riesgos Con cosas lindas Bienvenido sea A esta altura del partido Que nos queda Bueno, a ver Yo de a poco Te voy a ir contando Qué es lo que está pasando En búsqueda de ese sueño Perfecto Porque está tu hija acá Y vos dirás Qué cat Te hablo en tan Qué cat Sobo acá Digo, ¿no? Está tu hija acá Y está tu hijo acá Cada uno tiene su familia Su vida Son hermanos Se quieren Los quieren mucho ustedes Eso sí Pero acá hay una discusión Sobre este tema Del casamiento Sobre este tema Del sueño Tu hijo no quiere Que te cases Tu hija sí quiere Que te cases Y suena duro Porque uno entiende Decir el por qué Uno se va preguntando El por qué De las cosas, ¿no? Tu hija quiere Que te cases Pero para poder casarte Hay que ponerlo en un juego Que es lo que hace Que tu hijo No quiera que se casen Digamos Para que vos puedas Pagar ese viaje a Europa Para que vos puedas Yo no quiero la infelicidad Yo no estoy en contra De la felicidad de mis padres Ok De los sueños De que mi mamá viva más Que tenga mejor calidad de vida Pero a ella lo único Que le importa Es vender la roticería Quieren vender la roticería O para cumplir este sueño No sé Tenés pensada otra cosa No, mira Primero déjame aclarar Él no quiere que nos casemos Ella sí Él es hombre Esa es mujer No cambia, papá A ver Con el tema de la roticería Yo no sé No quiero vender la roticería Ah, no querés vender la roticería No quiero venderla ¿Y cómo se pagaría todo esto? Para que vos puedas ir a Europa Y yo tengo algún ahorro O pediré algún crédito ¿Qué ahorro, papá? Un crédito Apenas tenés unos manguitos Que te han quedado Bueno, pero un viaje Se la vas a dar vos la plata ¿De dónde vas a dar? Se la damos todos Porque es un negocio familiar Porque es mi fuente de ingreso No es Se la damos todos Pero vas a conseguir otra cosa Yo te ayudo Yo te voy a ayudar ¿Y por qué no ayudas a papá que viaja? Porque no tengo el dinero Ah, y bueno Entonces es fácil Con el dinero de otro Manejar las cosas Un banco A determinada edad Puede ser que restringe Es como las obras sociales también Restringe el tema de los préstamos No creo que tenga los requisitos Para pedir un crédito No, no, no A ver, a ver Perdón, no Bueno, bueno No, pero Digo, para ciertas cosas Hay que ser frío, chicos Me parece que Carmen Es la persona ideal Les digo algo Acá lo tienen a Reinaldo Está Reinaldo acá Reinaldo Yo te voy a ser muy sincero Porque si para algo Estamos en este programa Es para que podamos generar Quizá el mejor La mejor situación posible A veces se da A veces no A veces corremos con la suerte Que no sean las cosas A veces no Pero vamos a ver Qué es lo que pasa Yo les digo que acá Faltan muchas cosas En la historia de esta familia Y vamos a ir conociendo mucho más Tenemos a Reinaldo Tenemos a sus hijos ¿Y quién falta acá? Falta la reina De este mediodía Yo les voy a pedir Digo Tranquilidad Que estemos ordenados Obviamente vamos a hablar con ella Vamos a respetarla Y vamos a conocer un poquito más La historia de vida De esta pareja que se ama Con todo el corazón Dejarías todo O no dejarías todo Por la felicidad de tus viejos Todo significa Asumir esa responsabilidad Que podés vender algo Y te quedás en la lona también Hacemos una pausa Yo quiero que te quedes ahí Porque esta historia recién arranca Acá en este mediodía Y veremos si este último deseo Este sueño Este hombre Se puede cumplir o no Ya venimos Dale ¿Qué harías si en determinado momento De tu vida Se te presenta esta situación? Tenés que dejar absolutamente todo Todo, ¿eh? Por la felicidad de tus papás Cuando hablo de todo Hablo de la historia Este almaceno Roticería Eso que construyó el papá Que acá lo tenemos Reinaldo Con su mamá Con Reina Hace un par de años Hace varios años Y lo empezaron muy a poco Hoy lo atiende el hijo Es el sostén económico del hijo Pero acá hay un sueño O un último deseo Por parte de Reinaldo Y por parte de Reina Que esa reina No lo sabe bien todavía Pero Reinaldo sueña Con proponerle casamiento Y llevarla a Italia El tema Acá hay una Ahí está Reinaldo Acá está Reinaldo Con nosotros Que de verdad Estamos muy conmovidos En este día Porque se podrá dar O no se podrá dar Este último deseo Está la hija también Está Mariela Y cada hijo Desea la felicidad De los padres A la medida que piensa Puede vivir Eso presente también Mariela quiere Si es necesario Vender la roticería Para tener la plata Y poder pagarles Y poder pagarles este sueño El casamiento Y que después La lleve a Italia Pero está el hijo Está Fabio Fabio trabaja ahí Trabaja en esta roticería Tiene un hijo Tiene que mantener Tiene que sobrevivir El día a día Y cuando hablo del día a día A vos te pregunto Y te lo vuelvo a preguntar ¿Vos estás dispuesto A dejar todo eso Por la felicidad De tus viejos? Él dice Mirá Se van a casar Y cuando vuelvan ¿Qué? ¿Cómo seguimos? ¿Con una roticería vendida? ¿Yo me quedo sin laburo? ¿Me quedo en la calle? ¿Son felices? ¿Cómo es la cosa? Te lo voy a preguntar Dame mi celular por favor Te lo voy a preguntar En mis redes sociales Si entrás a NG Magaldi ahora Yo acabo de hacer Una pregunta en mi Instagram Podés entrar en este momento Y responderla Hay una historia Es muy sencilla O en Twitter también Yo te lo pregunto Y te digo Si dejarías todo Para poder cumplir El último deseo De tus padres Que es casarse Es aplastante Hasta ahora Hay un 84% De las personas Que están votando Que dicen que sí Un 16% que no ¿Vos dejarías todo O no dejarías todo Para cumplir Tu último deseo? Contame Arroba Yo problema C9 Me podés ir respondiendo Ahí también Ese es mi Instagram A mí me podés seguir Y podés ir respondiendo esto El mismo usuario Es para Twitter Que ahora también Lo voy a mostrar Para que vean cómo está Un 84% que dice que sí Y hay una parte Que está diciendo todavía que no Porque Digo Toman este concepto Quizás de Fabio Es decir ¿Es una locura O no es una locura? En Twitter 81% dice que sí Un 19% dice que no Ahí lo están viendo Digo ¿Es una decisión importante? Sí, claro Que es una decisión importante Reinaldo Vos dejaste la vida En ese almacén En esa rotillería ¿No? Exacto Viste como el tango De Naranjo en Flor Y dice Se fue un pedazo de vida Ahí hay un pedazo de vida Tuyo, ¿no? Toda mi vida ¿Qué música escuchas? ¿Qué te gusta? ¿El tango? Escucho todo El tango El tango El tango Sanático de Ángel Vargas Qué lindo Qué lindo Bueno, muy lindo Yo quisiera que me dejes hacer una aclaración primero Ah Y quiero responderle al doctor con todo respeto Al doctor Karp Sí Sí Sí, sí, sí Él tiene una ventaja Él sabe mi nombre Yo no sé el nombre de él Doctor Guido Karp Bueno, mucho gusto A sus órdenes Cuando usted dice que yo no estoy en condiciones de acceder a un préstamo Tiene razón en cuanto le da Ajá Yo hace 40 años, más de 40 años que tengo mis cuentas en el banco Y me dijeron que estaría en condiciones de acceder a un préstamo O sea, usted ya averiguó Bueno, estamos hablando de esto porque Perdón, Reinaldo, vos no Perdón, chicos, perdón Vos no venderías esa rotillería Vos no querés vender ese lugar No Digo, porque te lo pregunto sinceramente Vos vendiendo ese lugar sentís que vendés un pedazo de tu vida Sí O vendés tu vida No, un pedazo grande Digo, Reina y la rotillería son tu vida Son mi vida Ahí se hizo Reinaldo Claro O sea, no hay historia tuya sin la rotillería y sin Reina La historia, aparte de una trayectoria de más de 40 años De la mejor manera, de la forma más derecha, más posible Nunca un problema cumpliendo con todo lo que hay que cumplir Ahora, ¿vos creés que esto es una locura? ¿O es una hermosa locura de amor? Digo, jugártela Esa, ¿eh? Y fue golpe bajo Y fue media Sí Y se, mirá, son las dos cosas Una locura de amor Pero bienvenido sea Muy bienvenida Una locura de amor Dejemos de lado esos amores platónicos De películas Porque esto es real Esto es real Lo quiero vivir Lo quiero Toda la vida Reina me acompañó Y nunca puso problemas Han pasado varias, ¿no? Han pasado, hemos pasado de todo ¿Sabés por qué pienso? Sí ¿Sabés la cantidad de Reinaldos que hay del otro lado de la cámara? O la cantidad de reinas que hay, la cantidad de parejas Pienso mucho en mis papás, mis viejos, ¿viste? La pucha ¿Cuántas cosas les han pasado y cuántas cosas les han tocado? Y acá estamos También con hijos maravillosos como veo que son los tuyos Son hermosos Y nosotros te vamos a ayudar, papá Porque vendiendo la roticería Vas a cumplirle el sueño a mamá Bueno, pero bueno Es muy fácil con la plata de hoy Ok, pará, un segundo Pero mamá, ¿cuánto tiempo más? Está mal Es el anhelo de ella más que de él Pero ahora, digo, Reinaldo Digo, vos sentís que A mí me parece que es más un anhelo tuyo Que un anhelo de mamá No, ¿qué decís? ¿Vos sos un capricho de tu hermana? Decís vos que es Enfrió el corazón, Fabio ¿Este idea de casamiento es tuya? ¿O es tu hija la que te está diciendo Dale, dale, dale? Creo que no sabía ella que yo quería casar ¿No es cierto? Nunca te lo documenté Yo no, pero sabía de mamá Claro Porque mamá sabía Cuando está en esos momentos luces Los dos siempre tuvieron este anhelo Exacto Ahora, ¿viste cuando vos decís? Yo te decía recién Cumpliste todo Hijos, nietos hermosos La mujer de tu vida Encontrarle el amor de tu vida ¿Sabes? Eso no tiene precio Por eso quiero darle ese premio Porque jamás me repulsionaba Jamás se quejó Siempre poniendo el hombro al lado Creo que se merece Ese anhelo Porque en realidad el anhelo es de ella De volver a ver a su familia Déjame hacer una cosa Porque es verdad que Hace un sacrificio Yo quiero conocer a alguien Yo los voy a ver todos los días Hace un sacrificio vos Vendé tu departamento vos Para que no quede la rotecería Paren, paren, paren Chicos, paren un segundo Porque les puedo decir algo Yo me acabo hoy con la historia de su papá De Reinaldo Y digo La pucha, ¿no? Qué maravilloso que es todo esto Ahora Acá hay alguien más Que tiene que venir Que quizá no es de la familia Y desde la frialdad que no sea de la familia Quizá ve otras cosas Oportunidades o no Yo quiero que entre Facundo Facundo es una persona Que muchos van a entender Como alguien desafectado de emociones O como alguien que puede llegar a Generar un montón de otras cosas Ah, mirá vos Ya cae con maletín y todo Mirá que loco ¿Cómo estás Facundo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Vos sos qué? ¿Quién sos? ¿Quién no sos? Bueno Me contactó Mariela para Un negocio ¿Para el negocio? Para vender el almacén La roticería Ok ¿Vos querrías comprar este lugar? Pero esto yo no estaba al tanto Pero para mantener Digo Esta tradición Pero para, para, para Para mantener esta tradición ¿Qué le deja el bolso en algún lado? Porque parece como que Perdón, dame Te lo dejo acá en el costado Si no te juego de acá Digo, para que no te moleste A ver No Precisamente no Para hacer otro negocio ¿Qué pondrías ahí en ese lugar? ¿Lo tirarías abajo? ¿Qué harías? Sí Veo que tengo que hacer Y quiero poner algo con cerveza ¿Una cervecería harías vos ahí? ¿Pero dónde salió esto? Cervecería Artesanal Ah, claro Porque ahora hay un fenómeno Cervecería artesanal O sea, para vos el negocio De la roticería Es redondo A ver, déjame ver ¿Pero dónde salió esto? Perdón, tío Bueno, no sé qué hice yo No, yo tampoco Así que mirá Ah, ah, ah O sea ¿Cómo te ves ahí la roticería Cambiado por un par de grifos Que tienen cerveza Mirá que linda la cervecería Está bueno Ah, vos ya te ves Digo, ya estás en el negocio De la cerveza vos Sí Te ves cambiando Quiero replicar otra Ah, querés abrir una circunstancia nueva En esa zona que me encanta A ver, déjame ver acá Es una zona ideal Porque pará Digo ¿Pero de dónde salió esto? Te puedo poner una rotina ¿Vos sabías? ¿Vos hablaste? ¿Quién habló con él? No, yo Vos hablaste con tu hermana Vos hablaste con él ¿Vos hablaste con él? ¿Vos hablaste con él? Ok, perfecto Ah, el trabajo te tomaste La cosa es muy larga El trabajo Pero esto es algo Que tenemos que hablar entre nosotros ¿Vos pensás que si no? Perdón, perdón Fabio, un segundo Fabio, un segundo Vos pensás que si no te mueves La cosa no cambia Y el tiempo El tiempo pide pista, digamos El tiempo pide, digamos Que sea ahora No que sea dentro de 15 años 15 años es tarde Un año más es tarde para vos Un día más Un día más No sabés Con mamá sí Entonces tenés que mover Entonces Vos te imaginás Digo Porque vos quizás A ver, pará Digo, acá veo la decoración Veo una hermosa cervecería Veo un montón de cosas Mirá lo que es esto Es un negocio Es un negocio Es un negocio Que en la zona Funcionaría bien Redondo Redondo Es una zona que bueno Me encanta Y aparte es muy comercial Es muy comercial Para mí A mí me sirve Pero este tipo De rotecería Ahí no va O sea, vos ponés una cerveza Y lo llenaría de gente Lógicamente que no No va Es un negocio Déjame pensar algo Me parece que es algo Que teníamos Tenía que dar los resultados conmigo ¿Cómo viene el tema De rotecería? Ganancia, mensuales Vení bien Como cualquier negocio Yo me mantengo Yo estoy viviendo Va más o menos Flota, digamos Yo estoy viviendo Estás viviendo Una cervecería en esa zona Andaría muy bien Vende mal Vende Artesanales Vende mal Es como tipo Estaba más O sea, mal Se la rompe toda Pero mi familia Come Gracias a la rotecería Mi familia Mi hijo come Y se educa Y hace fútbol Todo gracias a la rotecería Dejame entender Digo ¿Vos estarías dispuesto A que te cambien todo Te cambien todas las cosas La celadera? No, no De ninguna manera Por un capricho De mi hermano No, no No es un capricho Ya lo hablamos Acá yo estoy quedando como el malo Que no quiero la felicidad De mi padre ¿Qué te asusta vos? Irte a la calle O salir del negocio Sinceramente digo Es el valor afectivo Si yo vos te digo Mañana dejás el programa Y salís a la calle A buscar trabajo Y las cuentas te llegan ¿Cómo te arreglas? No podés No podés Pará, pará Tengo una familia Yo que mantener No soy solo Pará, pará Yo te vuelvo a decir Yo sabía que siempre Le pido a la gente Que viene acá No me carguen sus problemas A mí, chicos Porque no son mis problemas Una cosa es que yo esté acá Para poder charlar con ustedes Pero yo no estoy viviendo Pero a mí no me puede cargar El sueño de mi padre Si él tiene el sueño De casarse ¿Qué es su sueño? Es su sueño No es el mío No es el de mi hermana ¿Cómo te hiciste por eso? Es su egoísta ¿Vos no podés colaborar con eso? A ver, Silvia No, yo puedo colaborar Pero por qué se casó A ver, Silvia A ver, Silvia No tenés sentimiento A ver, Silvia A ver, Silvia A ver, Fabio Me sigue pareciendo, Linda Muy injusto Que lo acuses Y que lo hagas quedar Adelante de todos Como el malo de la película Me sigue pareciendo muy injusto Y le veo la cara de perdido Con esta traición tuya De traer a este hombre acá Como un hecho casi consumado Me parece una traición absoluta No, él está muy bien Recomendado El Titi Pero no me importa Si se presenta El Titi No es tu primo hermano Paren un segundo Paren porque ¿Saben qué pasa? Si me pongo a discutir por guita Digo, tenemos que hacer otro programa Nosotros No es un tema de plata Pero pará Me parece que sí también No, no, no Porque acá A vos en las redes sociales Me están haciendo quedar como el malo Que no quiero apostar Por los sueños de mi padre Pero pará Yo no te puse ningún mensaje todavía Esperá un segundo, Fabio Mirá Vamos a una cosa Reinaldo Vení para acá, maestro Vení, te acompaño Despacito con los escalones Vamos a correr Reinaldo Vamos a correr No es tan mejor que yo Yo casi me mato todos los días acá En cualquier momento voy al piso Chico acá, en serio Cancelo Dice Silvia Reinaldo Escuchame una cosa Sí Hola, pucha Te juro que siento que abrazo a mi viejo En este momento No, te lo digo de verdad Porque yo a mi viejo Soy muy cariño Se lo abrazo Lo quiero mucho Y es lo que me encantaría Que haga toda la gente Que mire el programa Que quieran a los viejos A los padres Mirá Yo te voy a ser sincero La fiesta sin la protagonista No es fiesta No, por supuesto La vida sin la protagonista No es vida Un tango sin letra no es tango No, no Bueno, vos Sin melodía Sin un genio Qué sé yo Reinaldo Vos mirá para allá Porque Me parece que acá tenés que saber Que las cosas Tienen que estar completas La torta con la frotillita Se completa de esta manera Me imagino Te voy a hacer mover las tripas Viste, corazón Perdón, perdón, perdón A ver ¿Esa es tu reina? Esa es mi reina Con permiso, caballero Le voy a dar un ¿Quiere ir al lado de ella? ¿Querés? La acompaño para acá Vamos, vamos Lo acompaño Te acompaño Hola, reina ¿Cómo le va? Mi vida Hola Bueno ¿Cómo le va? No, no Quédense ahí Quédense ahí ¿Cómo está reina? ¿Cómo anda? Bien ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien ¿Le puedo dar un besito? ¿Le voy a salvar? Sí ¿Cómo anda, corazón? Nicolás es mi nombre Hola, Nicolás ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien Qué linda que está Ya venimos Qué elegance esta pareja, ¿eh? Que están todos re emocionados Yo tengo un programa difícil hoy Porque ¿Cómo anda, reina? ¿Cómo anda, hermosa? ¿Cómo anda mi vida? ¿Bien? Bien A ver Tiene un pilar a su lado Tiene a su rey A su reinaldo al lado Mi rey ¿Qué es reinaldo para usted, reina? Yo me acordaba el otro día Cuando éramos chiquilines Que Mis amigas tenían pretendientes Y salían, ¿no? Y con una Y El sábado siguiente Después de las fiestas Salían con otra Y yo no Yo no pude Él Es el rey El único Siempre Uno se pregunta también Desde la ignorancia O desde el paso del tiempo Acá Tenemos otras edades Y no por la edad Sino que El amor para toda la vida Existe, reina Sí Está acá Él es el amor de su vida Está acá Y reinaldo, ella es el amor de tu vida Reina, yo le pregunto algo Porque reinaldo me hablaba recién mucho De la roticería Ah, sí ¿Y qué es ese lugar? Eh, segundo hogar La segunda casa Es lo que les dio todo a ustedes, ¿no? Todo Todo Y nosotros dimos todo también Siempre Yo trabajé mucho con él ¿Y sus hijos? ¿Qué son sus hijos para ustedes? El cielo ¿Quieren decirle algo a mamá? ¿Quieren decirle algo a mamá? Está acá Hola, ma Hola, ma Ahí está Bueno, a ver ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Porque digo Quiero que ¿Sabes qué quiero, reina? ¿Qué? Que hoy se sienta que está en su castillo ¿Sí? Está, el rey ya está El rey ya está Esperemos que esto se parezca O sea, lo más parecido a un castillo ¿No? Porque ¿saben qué? Uno se pone a pensar, digo, en la vida La lista de prioridades que hace Y muchas veces deja de lado lo más importante Priorizas trabajo Y no priorizas a tu compañera de vida O viceversa Priorizas la plata por No darle valor y volver a crecer a tus hijos O en la escala del tiempo Las cosas se transforman y son distintas Uno no valora lo que tiene que valorar Vamos a empezar a ver un par de cosas Es un programa con una profunda emoción Y con un montón de preguntas que nos hacemos hoy, ¿no? Déjenme ver esto, a ver ¿Qué tenemos acá? A ver A ver Mirá qué lindo un vinilo Están en la casa con un disco ¡Oh! Déjame ver esto acá A ver qué es esto ¡Oh! ¡Baila mi reina! Mirá qué lindo Un tanguito ¿Por qué no? Mirá qué lindo ¿Te acordás de nuestra primera cita? ¿Te acordás? Que bailábamos al son de este tango ¿Cuántos han pasado? Siempre están Siempre juntos Y bueno Es hora de tomar decisiones Es hora de tomar decisiones Le dice Ya no vas a saber Ya no vas a saber Qué lindo, ¿no? Es momento de tomar decisiones Exacto Y hay que jugarse Por supuesto Yo te voy a decir algo Y les voy a decir algo A los dos ¿Está bien, reina? ¿Se siente bien? Bueno ¿Se siente bien, no? A mí me emociona A ver, a ver A ver un segundo ¿Te emociona? Me emociona, obvio Bueno, al fin Porque sé que se quieren Sé que se aman ¿Está bien, reina? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Está todo bien? ¿Estás bien, ma? Bueno, a ver Uno se pregunta Desde un montón de lugares Las decisiones ¿Le ha quedado algo pendiente A usted, reina, en la vida? ¿Le ha quedado algo Que quedó en el tintero Como se dice? ¿Le quedó algo ahí En un recoveco En un baúl de los recuerdos Un deseo, un sueño ¿Eh? Bueno No sé A mí me hubiera gustado Que nos casáramos Porque Es Yo sé que es lo mismo Pero Pero no es lo mismo Che, me están haciendo Cosía normal Yo soy como una especie De roca Pero es tremendo Casarse ¿Qué es el casamiento? ¿Qué sería para ustedes El casamiento? Porque siempre han dedicado Tiempo al resto Ustedes dos, ¿no? Siempre el trabajo Tiempo a los otros Siempre el trabajo ¿Se querrían casar? Ese me gusta Sería todo un gran movimiento Casarse Ese Y le hago una pregunta A los dos les hago una pregunta ¿Hay que dejar pasar más tiempo Para que se puedan casar? ¿O sería ya mismo? ¿Mañana mismo? Si puede ser, ¿no? Digo, no sé Yo no voy a entrar a la iglesia Como una novia Pero sería ya mismo Digo, si es necesario Con tal de cumplir Pero no se puede Eso ¿Cómo no se puede? No Digo, ¿por qué no se puede? No, porque no Nico, cuando llega el momento No importa si es ayer Hoy o mañana Hay que tomar la decisión Y se toma Hay que tomar decisiones A ver, a ver Yo no sé cómo están ustedes De movimiento Y perdónenme Estamos todos conmocionados Y los veo que están Un poco quietos De corazón, les digo A mis productores Les estoy hablando Perdón, ¿eh? Porque esto es un programa de televisión No deja de serlo Hay un montón de gente Mirando del otro lado Estamos todos conmovidos Le voy a pedir un favor Porque si hay algo Que tiene este programa de hermoso Con todo este canal Que tiene tanta historia Es que hay un montón de cosas O elementos ¿Qué hace falta para un... Podemos improvisar algo acá? ¿Podemos hacer algo acá? Digo, si sacas, si es ahora Si sacas, si es ahora Si entonces se transforma Uno en castillo Yo podría hacer algo Por ustedes ¿Usted querría? Digo, Reinaldo ¿Podría... ¿Se animaría a hacerlo formalmente? ¿Esto proponerlo formalmente? ¿Vos estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo ¿Y cómo será la propuesta formal? No, no entiendo Un casamiento acá Digo, si se pudieran buscar Algunos elementos Casarse con él Casarse, mamá ¿Qué te suena? ¿Hasta el cura me falta? ¿Hasta el cura te falta? Reinaldo, no me corra Porque todo puede ser posible Acá a la vuelta hay una iglesia Hay un parroquí Hay gente amiga acá Movete, movete, Víctor Anda a buscarlo No, en serio Perdón, pero paren No, paren Porque digo ¿Qué más le gustaría? Digo, flores Flores, no sé Una alfombra Haría falta una iglesia Flores, buscame flores Buscame una alfombra Buscame algo Perdón Pero esperemos Reinaldo Reinaldo Venga para acá Venga para acá Un segundito Venga Le digo una cosita acá en secreto Usted sabe que esto Hay que hacerlo a la vieja usanza Hay que proponerlo Hay que proponerlo No hay que No sé, como usted quiera Creo que si puede ser Un día especial Es un día especial, ¿no? Sí, para decir Si se concreta Por supuesto que sí ¿Eh? Le digo que sí Así A ver Reina Reinaldo tiene algo Para decirle ¿Eh? ¿Quién? Reinaldo, ahí está Reina ¿Te querés casar conmigo? Ay, no Pero me hagas esto Yo me hagas esto ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué! ¡Oé! ¡Buena! ¿Y sí? ¿Por qué no? Reina, dígale que sí ¿Sí? Es un sí Claro que es un sí A ver A ver, a ver A ver ¿Y qué debería? Digo Porque acá Sí, hay algo que tenemos Gente amiga en el barrio El tango es algo Que los uno Ustedes es algo Que los identifica ¿Ya sabes a quién Tienes que llamar? ¡Ya! No, pero ya Porque usted tiene que ser Ya Si está en la casa Pará Si está en la casa Escuchame Si está en la casa Decirle que es de parte mía Bueno Me conocen Yo lo conozco muy bien El uno ¿Qué conseguís acá, Lucho? ¿Qué estás armando? Pará Mostrame, mostrame, chicos Perdón Para que vean lo que es la producción De este programa Y para que vean lo que es el equipo Vení, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien ¿Qué está jodiendo? Pará, pará Porque esto Si lo vamos a transformar Chicos Se transforma Y se transforma En serio Yo les dije que Ay, mirá como Mirá lo que Divina Pará, pará Porque, perdón ¿Y ese viaje a Italia? ¿Volvería a Italia? ¿Al lugar donde nació Reina? ¿A donde nació usted? ¿A la Toscana? ¿Volvería? Perdón ¿Volvería acá? ¿Volvería acá? ¿Volvería? ¿Se acuerda de estas cosas? ¿Se acuerda de su casa? ¿Su tierra? Hoy viajamos, eh Hoy vamos Hoy vamos porque Si hay algo que permite El hermoso trabajo Que tenemos todos nosotros Es que somos una máquina De sueños también, ¿no? Reina, ¿cómo se siente? Reina ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Está bien Está emoción ¿Ustedes animarían a bajar acá? ¿Se animarían a bajar acá conmigo? Después le ayudamos a ella A Reina Despacito, eh Que venga acá A ver si quiere yo la... Muy despacito Acá hay un escalón Muy bien Acá hay otro escalón Muy bien Yo la tengo acá Uy, su marido la sostiene ¿Sabe qué? Ella la sostuvo tantos años No iba a fallar ahora, ¿no? Quédense acá Vengan acá Están pisando la alfombra Perdón, chicos Esto es la alfombra Ambientame Poneme un banco de plaza Eso sí Ya pónganme, chicos Vengan los chicos Vení, vení, vení Vení para acá Vení para acá Porque vamos a armarlo Perdón que... Nada, jodeme ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok, vamos a armarlo Vamos a armar bien Vamos a armar, vamos a armar bien Las cosas Paren Reina Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Reinaldo Paren Mirá, Fabio Mirá lo que es esto Paren Chicos, vamos a ser todos Gracias ¿Quién más está? Pará A ver A ver Ni yo me imaginaba todo esto Ni yo me imaginaba todo esto Y que falta el cura El cura Puede venir un cura ¿A quién me trajiste? ¿A quién me trajiste? Si viene Néstor Fabián acá yo me muero ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no Perdón Perdón Néstor Fabián me fui al demonio si lo traigo, ¿no? No, demasiado Demasiado Néstor, por favor vení, por favor Vení Dame un micrófono para Néstor Dame un micrófono para que estamos armando todo Televisión en vivo, chicos Hay un mic, acá hay un mic Gracias, hermano Gracias Perdón El señor Tango ¿Cómo andas? Néstor, estamos Gracias por venir Che, es precioso todo esto Yo no entiendo nada ¿Estás bien? Menos mal que vivo Ocho cuadros de acá Estamos acá Escuchemos una cosa, Néstor Sí Vamos a una cosa, dejamos hacer una pausa muy cortita Ordeno todo esto Perfecto Mandamos a buscar un cura también Dame dos minutos nada más para que podamos ordenar esto Y juntos le cumplimos un sueño Le cumplimos un sueño A este matrimonio hermoso Una pausa, dame dos minutos Hagamos una pausa y ya venimos Muy cortita, quedate ahí que ya venimos Dale, mandale A ver, a ver Digo, hay un grado de emoción acá Digo, es la fiesta de tus sueños Sí, claro Y yo le agradezco a todo el equipo De este programa hermoso Porque se han movido Mientras voy diciendo una palabra Alfombra, alfombra Flores, flores Digo, Néstor Yo no puedo creer lo que está pasando acá Como ustedes también Chicos Están viviendo el momento Que parecía un imposible Se está haciendo ahora Qué linda que está Corazón, reina Se van a casar en vivo Lo tengo al maestro A Néstor Fabián acá atrás Néstor, querido Yo te agradezco Te agradezco por ser testigo de esto Perdón Además hoy es el día internacional del beso Hoy es el día internacional del beso Hay que besarse más Como decía Galán Qué lindo Bueno Está Néstor Fabián acá A ver, yo les voy a decir algo Les voy a decir algo Les voy a decir algo Estamos en vivo en este momento Hay mucha emoción en el estudio Padre, por favor, puede venir Esto es tremendo ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Una cosita Yo voy a transmitir en vivo Para que Un chiquitín Estoy transmitiendo en vivo En mi Instagram Quiero que antes de que se casen Le den un mensajito A Reinaldo y a Reina Que ustedes sean testigos De lo que significa Este amor Quiero que se puedan meter En mi Instagram NG Magaldi Y que puedan dejarles Un mensaje a ellos Ahí los están viendo En un momento que va a quedar inmortalizado Y obviamente en este casamiento Va a faltar más gente Y yo creo que todos en este programa Somos testigos hoy De lo que está pasando Porque si de algo vale la pena Hacer televisión en vivo Es que estas cosas pueden suceder Esto es la magia de la tele Y es la magia de este hermoso canal Que va a haber vivido un montón De momentos así emotivos Sinceramente Estoy tratando de ponerme acá Martu, ¿puedo ponerlo en otra cámara? Así mostramos la transmisión en vivo Yo me voy a correr acá Si lo ponemos Perdón los chicos Pero ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo están ustedes? Que son los protagonistas ¿Cómo están? Yo no quiero más el balzón ¿No quiere el balzón? ¿Lo quiere? Perdón, ¿no? El vestido de Reina Acá la gente está comentando en vivo En el Instagram Es tremendo NG Magaldi Ahí están viendo lo que se pasa Les tiro algunos mensajitos De la gente Todo un ejemplo de amor Están diciendo Corazoncito por todos lados Hay un montón Miles, miles de personas Que vive el amor Dicen Es espectacular Entran NG Magaldi Acá y lo ven Chicos Es Instagram En Instagram estamos Esta es la transmisión Donde pueden ver Y mandarles una palabra ¿Qué es este día para vos, Reinaldo? ¿Qué es este día para vos? ¿Qué es este día? No sé describir Lo que es esperar 50 años Para este momento No hay descripción No tengo palabras Reina ¿Qué es este día para usted? ¿Qué es este día? Es todo Es todo Es todo ¿Para vos, Fabio, como hijo? Contento Muy contento Con este momento No Aflojá, aflojá Quiero, quiero la felicidad de mi hijo A ver Quiero la felicidad de los viejos Mariela, para vos este día, ¿qué es? Yo primero quiero decir que yo lo amo a mi hermano O sea, nos enfrentó a esta problemática Pero yo lo quiero Chicos, acá están viendo Perdón, no Acá están viendo una familia Si a vos tienes este programa En un montón de discusiones O situaciones de amor O lo que sea Es que acá la familia es todo Digo Esta producción que es tan brillante Acaba de producir todo esto Que vos decís Qué pavada Tiene un alfombre Poner un arco de flores Traer un cura Traer a Néstor Un tipo El señor tango Que está acá con nosotros Pero ni pensándolo Lo hacemos Señores Bueno Perdón Pueden caminar para adelante Hacia el altar ¿Eh? Hacia el altar ¿Se pueden quedar un poquito para atrás ustedes? Pablo, quédense ahí Señores Y esto Esto va a pasar ahora Ustedes Sean protagonistas Padre, cuando quiera Lo hace lo más cordial posible Estamos en vivo Perdóneme, ¿no? Pero bueno Es simbólico Adelante La verdad que me llamaron Dejé la ceremonia Bueno Esta emoción Es incalculable Es un orgullo Gracias, gracias Bendecir este matrimonio Gracias, padre Para todo el resto de su vida Bueno, gracias Gracias Qué lindo Todo con el amor y la felicidad Ok ¿Quieres alguna palabra? ¿Algo más? Ante Dios Muy bien Lo declaro Marido y mujer Reinaldo ¿Deseas Contrar el matrimonio A tu esposa reina Amándolo Y respetando Toda la vida Tanto la felicidad Como la felicidad Tanto la salud Como la enfermedad Sí, quiero Wow Reina Tremendo esto ¿Deseas Recibir A tu esposo Reinaldo Prometiéndole Amor Tanto la felicidad Como la adversidad De la enfermedad Y la salud Respetándolo Y amándolo Durante toda la vida Sí, quiero ¡Bien! 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 Que viva el amor Señores Es palabra de Dios Bueno, gracias No Padre, perdón Es la primera vez que me meto en una misa hasta para manejarla, ¿no? Pero digo Perdón Porque esto es simbólico Perdón Ah, están los anillos Perdón, ¿eh? Perdón Esto me parece que acá Acá vamos a definir El matrimonio con el símbolo Ok De la felicidad y el amor Hay que poner el anillo, entonces Sí, por supuesto Perdón Permiso, ¿eh? Permiso ¿Vos sabés de padrino? Maestro Yo hago como de padrino ceremonia Que lo estoy transmitiendo en vivo en mi Instagram No paran de llegar a corazoncitos Es hermoso esto Reinaldo Escuchen esto Perdón, perdón, perdón Te di una reja Escuchen esto Pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reía Si yo te leía mi verso mejor Ahora capricho del tiempo Desde en dos osversos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio En aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados Dejando la esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Felicidades! A ver, a ver Corté un segundo la transmisión del celular A ver, a ver, perdón Lo voy a acomodar ¡Qué animal! ¡Qué voz! ¡Por Dios! ¿Lo puedo acomodar un ratito acá de frente? Sí, sí ¿Cómo está mi reina hermosa? ¿Cómo está? Bien ¿Cómo está? Bien No lo puedo creer Todavía Sí, nadie lo puede creer Pero está pasando ¿Cuánto tiempo soñó con esto? ¿Toda su vida? Desde que lo conocí Desde que lo conocí Reinaldo, ¿querés decirle algo a ella? Digo, parecía una tontera, ¿no? Pensé que el programa iba para otro lado Con una discusión Y terminamos viendo la historia de amor Que no pensaban ¿No? Increíble Con ese guandonión sonando con el maestro Espectacular Increíble ¿Cómo es tu nombre? Andrés Un maestro que de verdad endulza Los acorren de una manera tremenda Esto parece un sueño, ¿no? La pucha que vale la pena estar vivo Sí, para vivir estas cosas Quedo como el padrino de la boda ¿Te das cuenta qué mujer es? ¿Te das cuenta lo que es esta mujer? Es como, qué linda A ver, a ver Digo una cosa Y yo ya estoy todo despeinado Porque verdad Es un programa muy intenso Muy emotivo Muy lindo Estas son las cosas Que valen la pena Digo, en la familia, ¿no? Vengan chicos Porque ustedes son los protagonistas acá Sí, sí, por supuesto Son dos hermanos que Yo les quiero contar Quizá Mirá Mirá eso, mirá Mirá esto Chicos, acaban de ser testigos Acaban de ser testigos De algo que es maravilloso No hizo falta vender un pedazo de vida Y la vida misma se resolvió acá, ¿no? Por supuesto Yo es como que Digo, aquel que ama el tango Es como que te venga Mick Jagger Si te gusta el rock and roll A cantarte en tu casamiento de la nada Y estés acá Yo les voy a decir algo Hay una cantidad impresionante de gente Del otro lado Seguramente muchos pensando En los viejos que están Que no están Muchos pensando en sus familias Muchos pensando en la vida Y seguramente este momento Que están viviendo sea eterno Sea para toda la vida Para todos Nadie de los que estamos acá Se va a olvidar de este día Y menos de lo que ha pasado En este programa Que tantas alegrías y bendiciones Nos da a todos Que estamos orgullosos De hacerlo en esta pantalla Y en este canal Donde han pasado tantas cosas, ¿no? Han pasado tantas cosas A ver Regnaldo Si yo te decía Que te ibas a despertar hoy Que te ibas a casar en televisión Te iba a comentar Lo que tomaste anoche ¿Qué tomaste, no? Claro, el chico No hay forma, ¿no? Pero esto está haciendo Y esto es Sí, sí, sí Un segundito Y yo me voy para acá atrás A saludarlo al maestro, a Néstor A agradecerle ¿Va a estar tocando mañana algún día, Néstor? O no, ¿cuándo va a estar tocando? Se puede, creo Mañana ¿Mañana? Borges, mil, 9, 75 Y el sábado próximo Que te invita Cacho Castaña Qué grande Cacho Bueno, mandar un abrazo enorme a Cacho Café no Medal Qué lindo Podemos despedirnos con un tanguito Para este maestro Perfecto Qué momento, Andrés Gracias, ¿eh? ¡Oh! Señores Yo los dejo Los dejo a todos Con esta imagen Y con este tanguito Disfrútenlo Esto es todo de ustedes Amigos, sean felices El resto son consecuencias Chao Y que al regresar Parece decir No olvides, hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Mete con un día De aquella coqueta Y burlona mujer Que al curar sonríe El amor Que está fingiendo Quema en una hoguera Todo su querer Por una cabeza Todas las locuras Lo sea Van más Estén